¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con una chica muy especial, una chica que ya me la han pedido mucho que venga aquí al podcast. Y pues nada menos y nada más que pues con Arabia MX está ahorita aquí en el podcast. Amiga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Amigo, pues muchas gracias por invitarme. Estoy aquí muy emocionada para contar todo el chismecito, para platicar y todo lo que quieras saber. Yo estoy dispuesta a decir todo lo que quieras saber. Por fin se armó, ya tenemos el gusto de conocernos, ya hasta la gente te estaba pidiendo mucho. Te dejaba en los comentarios de todas mis chicas bailarinas que han venido, te han dejado y nada. Pero es que él no me mandaba mensaje. Te apreciabas, te apreciabas. No, tú te apreciabas. Oye, dime la neta, ¿ibas a pensar que no te iba a contestar? La verdad, sí. Dije, no, a lo mejor no me va a contestar. ¿Cómo crees? ¿Quién es este pinche tatuado? Ahí no voy a querer ir. Y yo soy un pan de Dios. Bueno, ya estás aquí. Lo bueno que ya estás aquí, Aradia MX. Muchas gracias por venir. Pues, ¿para qué onda? Primero, para los que no te conocen, que no saben de ti. A ver, para la audiencia que no te conoce. ¿Qué haces? ¿Qué onda contigo? Pues, soy creadora de contenidos. Soy modelo de OnlyFans. Pues, yo estudié para ser entrenadora. Pero, pues, no ejerzo, la verdad, porque hay mucha gente... Tú sabes. O sea, tienes que lidiar con gente muy difícil, pues. O gente, pues, un poquito... No quiero ofender a nadie, pero es muy difícil lidiar con la gente. Entonces, pues, no ejercí de entrenadora, ¿no? Y ahorita... ¿Entrenadora de...? De gimnasio. Oh, de gimnasio. Sí. Ajá. Y aparte, o sea, sí lo hice por un tiempo y gano mejor haciendo contenido, pues, de Lonely y así. TikTok no me paga, pero eso lo hago por amor al arte, pues. Sí. A mí no me gusta TikTok, la verdad. No. Yo ni monetizo ni nada en TikTok. No, es que TikTok no te paga si eres de México o algo así. Sí, en Estados Unidos nomás. Sí, o sea, nos mugrosean por ser nopaleros. Por ser mexicans. Sí, claro. ¿No te... ¿Vende? Pero, o sea, YouTube sí monetizas, ¿no? O sea, es pelada ahí, pelada. O sea, yo me acuerdo que en la secundaria, muchos si son de Ensenada van a saber, yo tenía un videoblog que se llamaba Leslie y Joy, porque mi amiga se llamaba Jocelyn. Jocelyn. Y fue así como que de, ah, pues, hay que hacer unos videos, ¿no? Un videoblog. Era cuando estaba pegando el Whatever y el Héctor Leal. De hecho, fuimos a verlo. Él cuando apenas estaba impulsando su carrera. Y hacíamos videos bien pendejos. O sea, te puedo decir que uno se llamaba ¿Cómo ser cholo? ¿Para estar en YouTube o ya no? No, los puse todos privados. Pero incluso hice una parodia de La Sexy Vaguita. No sé si te tocó verla. O sea, estaba ella hablando y yo haciendo la parodia. O sea, si me pongo a pensar, era lo que ahora es TikTok. Yo hacía eso y ese llegó a los miles de reproducciones. Se hizo bien viral. Con ese empecé a monetizar. Y estuve toda la secundaria viviendo de YouTube. Pero después como que uno va madurando y como que yo decía, ay, no, qué vergüenza. No me van a tomar en serio. Si yo tengo este papel. Porque la verdad, mucha gente no sabe que yo sí tengo un sentido del humor bien cabrón. Y me gusta hacer a veces payasadas, pero para hacer reír a la gente. Entonces yo decía, pues la gente de mi vida laboral o de la escuela ya no me va a tomar en serio si yo estoy haciendo estas payasadas en YouTube. Y pues lo empecé a quitar poco a poco, pero nomás están privados. O sea, quizás en un futuro ponga este, el de cómo ser cholo acá. Sí, público para que lo vean. Sí, porque la verdad está muy padre. Hasta yo digo, me mame. En TikTok, ¿qué tipo de contenido subes? Pues ahí subo más story times. Ok. O sea, de hecho, te quiero contar sobre cómo surgió esto del TikTok. Yo tenía una expareja que en paz descanse. Él era súper posesivo. Bueno, no posesivo. Más bien era súper, súper reservado. De que no, ya no subas historias. No, ya no hagas eso. Incluso una vez me invitaron a un podcast y él me dijo, si tú vas, yo te voy a terminar. Y ahí va tu pendeja, ¿no? A no ir al podcast. Y yo de que, pues bueno, ¿no? Porque yo sí lo quería mucho. Sí. Y yo digo, ay, sí. Pero es que al final me pagó muy mal. Este ex que me decía, no, no subas ya contenido. O sea, yo no sabía por qué. Yo pensaba que, pues es que no le gusta que me vean. Es celoso, es tóxico. Y no. Pues un día, un día yo iba a hacer un gasto fuerte. Iba a comprar una camioneta. Y tenía el dinero ahí en la mano. Y se me ocurrió en el momento hacer un video de que yo me senté en el baño, puse el celular ahí. Y yo de que contando el dinero así de que, hablando de que los viejitos, que ellos son más nobles, que te dan dinero y que no sé qué. Y ese video se hizo súper viral. O sea, al primer día tenía un millón, al segundo día dos millones, al tercer día. O sea, por cinco días estuvo subiendo un millón. ¿En TikTok? En TikTok. Ok. Y este video fue el único que me tumbaron. Yo creo que de que se hizo tan viral. Sí. Y que, pues como yo hablaba de los viejitos, de que son nobles, de que dan dinero, como que me han de haber puesto un reporte porque yo dije, pues esa madre estaba a tendencia, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo hasta las inventadas, punto, inventadas me subían y todo. Y yo dije, no, pues si lo vuelvo a subir no va a pegar igual porque ellos detectan qué videos ya tumbaron. Y lo resubí y ya no pegó igual, ya nomás llegó como a los trescientos mil. Y, pues, termino yo y este novio que, pues, no me dejaba hacer nada. Pero para eso yo ya había llegado a los mil en este TikTok, ¿no? Con ese video. O sea, mil seguidores con ese video en un mes. Y terminamos porque yo, pues, caché cosas turbias, ¿no? Sí. Y hice un story time. Estos story times ya los tengo privados por si quieren ir a verlos por respeto a que ya falleció, ¿no? O sea, como que, no sé si esté bien o mal, pero yo por respeto los quise poner privados. Y salió una noviecita. Que esta noviecita me decía, oye, es que tú andas con mi novio. Y yo, espérame, espérame. ¿Cómo que tu novio? Sí, el paso 14 de febrero conmigo. Sí, siempre estamos juntos. O sea, ¿de dónde saliste tú, no? Entonces, terminamos. Y yo hago un story time. ¿De eso? De esto. Y no, hombre, también se hace bien viral. Y sas, que me llega un mensaje. Oye, del que hablas no es este. Y me llega la foto de mi ex con su esposa y sus dos hijos. O sea, no sabías que era casado. No sabía. Y yo le dije, la neta, mis respetos que pudiste desmentirme un año de que eras casado. ¿Un año duraron? Un año. ¿Y nunca sospechaste nada, nada, nada? O sea, él me decía, yo tengo hijos y pues yo, la verdad, con él me pasé de buena onda porque nunca le toxiqué ni nada, pues, ¿sabes? Porque pues el vato sabía qué onda conmigo y yo dije, si yo no quiero pedos de su lado, tampoco quiero darle pedos de que él me ande toxiqueando ni yo a él, pues. Y me decía, oye, pues voy a ir a ver a mis hijos o los voy a ir a llevar a acampar, pero muy pocas veces, ¿no? Y yo, ah, sí, bebé. Y o sea, siempre estábamos juntos, pero igual yo tenía mi depa. Entonces, yo no sé, quizás cuando yo me iba a mi depa ya él se iba con la esposa. Pero yo sí le pregunté a ella como que, yo le conté ciertas cosas y de que, pero qué onda, cómo le hizo. Y solamente me respondió que ya no quería hablar de eso, que era muy fuerte para ella y pues ahí murió, ¿no? Yo termino con él, pero antes de terminar, o sea, teníamos un chingo de problemas que yo decía, es que por qué no me está funcionando con él. Y al final supe, o sea, literalmente, Dios te quita las cosas del camino y si te aferras, te los va a seguir quitando y quitando y quitando si no son para ti. Porque al año de que ya me resigné, o ocho meses, fue cuando lo matan. Sí. Entonces, la verdad, pues sí fue muy triste. Yo sentí feo porque yo estaba en un restaurante comiendo y él me comentó una historia, así como con corazoncitos y ya me había dicho para este entonces una conocida de él, que él me estaba extrañando y que ese día él estaba muy pensativo, que decía, es que no sé, tengo, tengo como que un mal presentimiento y así. Y pues ya cuando salió de su casa, pues pasó. Me imagino que este mal presentimiento era por algo que quizás él venía cargando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú te consideras una mujer tóxica cuando estás en una relación o cómo eres, a ver, si en una relación? La verdad. Ahora sí. Este sujeto ya, o sea, por más que yo quiera ser como era con él de cero pedos, no, ya no puedo. O sea, imagínate que te mienta una novia un año. Sí. De que estaba casada con hijos y aparte te engañó con otro y, o sea, no, ya no quedas igual de la cabeza. Pues ya no puedes confiar. O sea, sí sientes que perdiste cierta posconfianza o cómo. Sí, porque yo cuando lo conocía, la verdad, yo no confiaba en él. Y él hizo hasta lo imposible para que yo confiera en él y para que todo funcionara. Y yo dije, ah, pues el morrito sí quiere andar conmigo bien y todo y me demostró. Y pum, de la nada empezó a cambiar y ahora me doy cuenta que era por, de repente de ser bien amoroso, estaba bien raro, pero quizás que porque se peleaba con la esposa y él tenía la actitud de que de la pelea, ¿sabes? Es como que se te cambia el humor y así. Entonces sí, ya no creo poder, la verdad, en varios años creer en un hombre. Y la verdad sí pienso que sí llego a establecer como que una relación. O sea, todos los hombres te engañan. Todos los hombres son infieles. De una vez lo digo y lo dejo en claro. Pero, o sea, obviamente yo sea la mujer más hermosa, más bonita, más atenta, más detallista. El hombre por instinto va a engañar a su mujer. ¿Te gustaría casarte a ti o no te ves así casada? No sé, no sé si tengas hijos o tener hijos. No tengo hijos y nunca me he querido casar, pero justamente ayer que me fui a hacer mis extensiones con Iván Dupri, el mejor de Tijuana. Saludos a él. Sí, saludos a Iván. Es un amor, es un osito él. Fue una muchacha con un hijo tan hermoso. O sea, yo le dije, tu bebé está hermoso, te lo juro, porque yo veo un bebé o alguien que viene con un bebé y yo rápido ignoro así el bebé. Porque a mí nunca me nace de que, ay, qué bonito. O no quiero ser hipócrita de que hablándole al bebé, ¿sabes? No, pero ese bebé tenía algo que, o sea, yo me lo acerqué y lo cargué y me miraba en el espejo y decía, no, sería una mamá muy buena, ¿sabes cómo? Y así. Sí, pero obviamente yo sí estoy consciente de que el mundo es bien culero y me van a, le van a decir a mi plebe, oye, es que tu mamá tiene OnlyFans o tuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues voy a estar bien, bueno, las fotos que vayan a ver, pues voy a estar bien buena. Y yo considero que voy a ser como una Maribel Guardia, que siempre va a estar buena, ¿no? O sea, porque me mantengo, no todo es cirugías. O sea, me mato en el gym y haciéndome cosas, o sea, no todo es cirugía, ¿no? O sea, entrenas diario. Exacto. Pues la gente no sabe que yo, pues, fui entrenadora, pues. Entonces, desde ahí yo no puedo dejar de serlo, o sea, de ser fitness, pues. Y para la gente que tiene la duda, o sea, por eso es que mi voz es muy gruesa. Porque yo competía por ahí del 2000, ¿qué sería? 19, 2020. Entonces, obviamente, para competir en esas cosas, pues, usas anabólico. O sea, sí te llegas a meter. Sí, claro. O sea, es imposible que te digan, ay, sí, te vamos a subir en el natural. No, te parten en tu madre. O sea, yo, que usé poquito, me partieron en mi madre, allí en Tarima. O sea, sí. Pero mi voz todavía es femenina, a comparación a algunas, ¿no? Pero yo no critico, me da igual eso. Pero mucha gente así de que, ay, ¿por qué tienes la voz así? ¿O qué? Pero te ya no usas, ya no te metes, pues, chochos ni nada. No, ya, ya. Ya pasó la cura. Sí, sí, sí. O sea, yo caí post-depresión cuando dejé de usar el chocho, de hecho. Ah, sí te acepto. Que fue, ajá, fue cuando me opero, porque mi idea fue ya, nunca quiero pisar el gym por la misma depresión, pues. Mejor me voy a operar para ya nunca pisar el gym. Y me opero, y salió contraproducente, porque cuando te operas también te causa el post, la post-cirugía te causa también depresión. Sí, sí, sí. Y luego mis boobies no quedaron como yo quería. Y yo decía, no manches, tenía mejor cuerpo fitness, ahora qué voy a hacer y bla, bla, bla. Pero ahorita te puedo decir que combinando la operación con, ya son como cinco años de gimnasio, y ahorita ya me encanta, mi cuerpo está en el punto donde yo digo, wow, estoy bien buena. O sea, con razón me envidian tanto. Sí te envidian mucha gente, muchas chicas, me imagino que sí. Pues es obvio, es obvio, pero no hay nada mejor como que nomás pasar y hacer como que no existen. A la gente como que le... Ay, no quiero decir groserías, porque no quiero que te baneen de aquí. Dale, dale, dale. Le enoja, pues. Sí, sí, sí. Le enoja odiarte y que tú no la peles, ¿sabes? Sí. O sea, pero pues así está la cosa. O sea, yo llego a un lugar y luego, luego siento que las morras que tienen pareja me están viendo o lo están viendo a él, de que no la vayas a voltear a ver. Y los vatos acá. Y los vatos así, ¿no? Y luego ya se van al baño y los vatos acá. ¿Sabes? Por eso yo sé cómo son los hombres. O sea, incluso los hombres que me han ligado acá de que me dicen al Chile, estoy casado, pero pues esto va a ser acá si tú quieres. Y yo, ah, no, gracias. Porque no falta el vato que veas en un bar o en el gimnasio y así que te tira el rollo y que te dice, soy casado, yo nomás quiero acá algo pasajero. Y tú te quedas pensando de que, mire, a tu esposa ayer está bien buena, pinche ivato, malagradecido, ¿no? Hombres pirujos. Sí, 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 pirujillos. Bueno, ahorita que estamos hablando un poquito del hate y eso, ¿cómo te ha ido con el hate en línea? ¿Cómo lo has manejado? Yo recibo mucho hate por mi contenido, hasta mis tatuajes y eso, y ahí, güey, está bien, lo que sea. ¿Tú cómo lo has manejado eso? Pues mira, yo siempre trato de ignorarlo si no es directamente como hacia mi persona. Por ejemplo, si son miradas o chismecitos o así, lo ignoro, porque es como que, güey, tú te ves más ridícula que yo. Sí. Pero una vez, solamente dos veces he recibido así hate bien cabrón, y una vez fue cuando fui a Monterrey a hacer una colaboración con DHA, con Darius y su esposa. O sea, como que las fans de él son bien cholitas, o sea, corrientitas, no sé, pero me odiaban acá de que, pinche, acá, que él tiene esposa. Y yo de que sí, güey, pues yo vengo con él y su esposa. O sea, yo no vengo aquí de su puki, ¿sabes cómo? Fues a trabajar, ¿no? Pues a trabajo. Y íbamos a hacer sesiones de fotos, contenido y todo. Pero como yo subía cosas con él, primero, antes que con su esposa, la sesión, todo el mundo atacándome de que, no, que es que eres una puki, que Samantha es la buena, que tú eres la otra. Y yo de que, ¿en qué momento dije que yo ando con él o algo, no? Y esa fue la vez que yo subí una historia. De hecho, fue un TikTok saliéndome de la alberca del Darius. Y ya ves que te comenté que las boobies no me habían quedado bien. Me las tuve que volver a operar y todavía no me quedaron bien, como que me las dejaron muy juntitas. Y yo ya sabía, obviamente. O sea, me veo diario. No me tienes que decir, güey, te quedaron mal. Yo sé, perra, yo sé, yo sé. Y subí el video, ¿no? Acá yo, según yo, acá bien sexy saliendo de la alberca y todo. Y un comentario que empezó en TikTok, nadie lo había notado, te lo juro. Y una maldita vieja envidiosa. Ya le vieron las tetas deformes, me pone. Pero yo me miraba bien buena. Y a partir de eso, ya todo mundo empezó a decir de eso. Y yo, de que no manches. Y esa vez fue la primera vez que yo en toda mi vida recibí hate. Pero porque el video se hizo bien viral en TikTok, pues. Y yo creo que entre más famoso, famosa eres, más hate tienes. Porque ya más gente se dio cuenta de tu existencia. Claro, claro. Eso fue lo que me pasó a mí. La segunda vez fue cuando hice el podcast con el Gus Gris. De que las mismas morras de la oficina. Yo le digo oficina al Hong Kong, ¿no? Así de que allá en la oficina. Porque, pues, no me gusta decir. Cuando hay gente que no tiene que saber, pues, no. De que, ay, vamos para allá, no. Y esas morras así de que tienen un grupito ahí de todas las morras, ¿no? Hasta yo creo que me van a odiar por decirlo, pero. O sea, se supone que es para ayudarse, ¿no? Pero, pues, puro pinche chisme. O sea, parece que nomás trabajan y viven por el chisme. Y las morras comentando de que, no, que gracias a que ella dijo de cantidades, ya nos van a asaltar. Ya hasta los policías nos quitan el dinero saliendo. Ya nos van a seguir. Ya los ubers nos van a navajear, robar, enterrar. Casi, casi así, ¿no? Y, pues, es que, ponle que puede ser que hay dos que tres personas con maldad en el mundo que quieran hacerte daño, ¿no? Pero, ¿por qué no mandarme un mensaje directamente a mí? ¿Por qué hacer un chisme en el grupo donde, pues, evidentemente, yo estaba leyendo, pero yo decía así como que, güey. O sea, tú sabes mi Instagram, sabes cómo mandarme un mensaje. O sea, yo podría decirle un buen pedo al Gus Gris. Oye, quita esta parte porque las morras se están molestando. O sea, cosa que sí hice, la verdad. Y él me dijo que sí lo iba a quitar. No he checado si lo quitó. Pero sí dije, si no lo quitó, pues, X, ya hicieron un mitote ahí. De que, no, que pinche aradia. Que por eso tiene los hoyos de la nariz bien grandes. Y yo, perra, ya quisiera ser como yo. Sí me pasa, eh. O sea, cualquier cosa te critican y... Sí, todo lo que sea te critican, sí. O sea, para todo. O sea, de que cerró el ojo mucho de la que ya me criticaron. O sea, de que está bien buena, pero pinche pelo ya no le combina. Y que cualquier, cualquier cosita que respire, viste cómo respiró así. Sí, no, y me pasa en los reels que saco y las chicas que vienen. Y las señoras dejan comentarios en los videos. Ah, que pinche morra fea, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, pues, ya sabes, me meto a ver el perfil de la señora y digo... Dices, ya, siéntate, señora. No, pero a voltear y digo, no mames, doña, no le llegué ni a los talones a esta muchacha. A mí me choca Facebook. Yo Facebook no, porque la gente de ahí nomás está como aburrida, como que odia su vida, no tiene nada que hacer y está nomás cagando el palo, ¿no? Claro. Yo tengo años que no uso Facebook. Pero mi TikTok sí se llegó a hacer... Bueno, todo el tiempo hay dos que tres señoras que empiezan a castrar la verga. Bueno, censuras eso, ¿no? La tit. Es que, es que no, pinches señoras, me pasa lo mismo. Por ejemplo, hace rato, yo ya hace un tiempo me hice una cirugía por colaborar con un amigo cirujano, con el doctor Guaida. Me operé los párpados. Y las, o sea, yo subía los videos bien acá, como zombie puteada, porque yo quería grabar el proceso. Y la señora me dijo, pues no, que tenías 27, ya se te ven los añitos. Y me metí a su perfil, no mames, señora. Sí, sí, sí. O sea, de que yo decía, ¿cómo se atreve a criticar? Y no, hombre, la comieron viva. A la señora. A la señora. Sí. Y varias, varias, varias señoras me han hecho cosas así y se las comen vivas, porque es de que, señora, o sea, se está peleando con una morra. Y por su físico, cuando usted está 20 veces peor, ¿me entiendes? Sí, algo que yo me he dado cuenta, y ya lo he platicado aquí con chicas, mi punto de vista, por el tipo de contenido que hago, de que yo me he dado cuenta que el peor enemigo de una mujer, siento que es otra mujer. No sé. Exacto. No sé de tu punto. O sea, porque le digo, güey, ¿cómo una mujer le puede tirar tanto veneno a otra mujer? Y especialmente cuando pasó lo de la marcha, acaba de pasar de las mujeres. Ahí se están buenas para ir y postear y publicar. Sí, postear, exacto. Sí, malditas perras, ¿por qué no dicen todo lo que hacen cuando están ardidas, cuando les bajan al novio, cuando? O sea, sí, sí se me hace muy hipócrita. Yo muy pocas veces, de hecho, comento en eso, pero no es porque yo no apoye a las mujeres, sino porque digo, pues, malditas perras, si de seguro ellas me odian y están ahí, pues yo ya no les voy a aplaudir, ¿me entiendes? Por el estar ahí. Una en específico de aquí de Tijuana, el año pasado subió, creo que todos los años va a esa marcha, y ya ves que pues hacen su quemadero y su relladero y así. Ajá. Y pues fue una de las morras con las que tuve un pleito el sábado pasado en el bash. O sea, de que, les voy a contar porque yo sé que quieren saber el chisme del bash, y no es publicidad, ¿eh? De hecho, ya, ya no quiero volver a ir a ese lugar. Yo también quiero saber el chisme, porque me mandaban mensajes, pregúntale de este, güey, pues no sé de qué estás hablando, pero bueno. Ok, mira, por ejemplo, esto fue en el 2021, hace tres años. Este, en contexto, fue en el Hong Kong, ahorita tengo ya dos años o dos años pasaditos que pues yo ya no voy, ¿verdad? Que ya no voy para esos lugares, bueno, que ya no voy para ese lugar. Pero esta morra, pues ahí la conocí, y de que hacía posadas, y me invitaba, éramos buenas compañeras de trabajo, porque hoy me doy cuenta que pues no éramos amigas, ¿verdad? O sea, como las dos estamos tatuadas, hablamos inglés, como que los clientes tenían los mismos gustos, y la agarraban a ella, o después a mí, o primero a mí, después a ella, ¿sabes? El cliente no es cliente de nada, en el cliente es cliente del bar. Exacto, exacto. Una estúpida, se puso, se puso a pelearme, bueno, a pelearse por un clientecito chino ahí. O sea, yo fui un día y estaba haciendo un show con una amiga, ¿no? Y llega este cliente y nos tira como 500 dólares a cada una, 500 y 500. Y yo dije, wow, es un buen cliente, buen prospecto, ¿no? Y me dice, vayan a mi mesa. Y yo, ah, ok, ahorita vamos. Terminamos el show, vamos a su mesa, aquí están las otras amiguitas de esta morra. Y le dicen, no, que la radia, anda con tu chino. Sí, tú subís, qué novio, ¿no? O sea, el hecho que se cojan a un cliente sin condón, ya no te hace su novia. O sea, el vato te va a seguir viendo como una puki. Una puki bien tonta, ¿no? Una puki. Fue su caso de esta morra. Y haz de cuenta que me dice una amiga al día siguiente, oye, que te sentaste con el novio de esta morra, que no sé qué. Yo le dije, güey, qué pedo, pues si la morra me invitó a su boda, que va a ser en unos meses, está comprometida. ¿Cómo que un cliente? Y cómo que uno del bar. O sea, ¿sabes cómo? No, pues es que sí lo quiere, que no sé qué. Yo le dije, güey, pues ese no es mi pedo, el vato, porque va y me busca a mí y me sienta. Yo estoy haciendo mi trabajo y ella en ningún momento dijo, no quiero que le hablen a este güey. No nos los presentó como su novio. Y no hay como que un código de que no le hablen a tal persona porque yo me lo ando culiando en ese lugar. O sea, ¿sabes? Ella decía, no, es que miro mis historias. Güey, o sea, ni que fueras la más importante de Tijuana para andar viendo tus historias diarios, ¿sabes? Yo miré que andaba cenando, pero con un chingo de chinitos, no fue como que, a ver, voy a hacerle suma a cada chinito, a ver si es uno de aquí. No. Total, la morra regresa, ¿no? Porque faltó como una semana, yo creo, porque este chinito le dio dinero para no ir a trabajar. Y en ese tiempo aprovechó él para ir a hacer su cagadero machín. Y era muy espléndido de tirar dinero. Al final ya no, yo creo que se le acabó, ¿no? Por cómo era. Tiraba un chingo de dinero y yo me siento con él y él me dice, oye, al rato va a venir mi ex, la que te conté, una muchacha de Guadalajara. Muy bonita la muchacha. Y la verdad, pues, si viene, no te vayas, tú eres mi compa, pero pues le voy a decir que no haga pedos porque pues tú y yo somos compas. Yo le dije, ah, sí. En esto voy viendo a esta muchachita que te digo que estaba comprometida desde el segundo piso ya parándome los dedos. Ay, no puedo hacer eso, ¿verdad? Estaba acá parando los dedos. O sea, y yo volteaba y ella parándome los dedos y riéndose. Y le decía, güey, ¿qué pedo con esta vieja? Y él mismo me dijo, no le hagas caso, está loca, me la llevé una semana de vacaciones y me las dio así, o sea, a pelo, en una semana, o sea, a menos de la semana como a los dos días de conocerlo. Yo creo que hasta fue el primer día, la neta, y este vato, no, a los dos días. Le puso dos, sí. Sí, y que ella me decía que me amaba, no le quiero ni vergas porque pues ustedes son unas mentirosas. O sea, tirando tirria de las pukis, ¿no? Y yo de que, pues, chale, pobre pendeja, ya bien castrada arriba y yo aquí con el vato tomando, escuchando sus mamás de la morra, ¿no? De la morra, sí, sí, sí. Y en eso regresa su ex, el vato. Bueno, pues su ex, ¿no? Todas ahí se los verbean de que, ay, sí, qué novios, pero pues tú sabes que no. O bueno, si ustedes sí son de que andan con las morras, cuando las conocen ahí, pues también pendejos, ¿verdad? Pero llega esa morra, se sienta y ya estábamos tomando. Y en una de esas como yo casi no tomo. O sea, el vato se pasó de lanza pidiendo botellas y botellas y botellas de Buns y andaba yo media pedita. Entonces hubo un momento donde dije, ya voy a dejar de tomar, me voy a relajar aquí un poquito y voy a estar tomando agua. Pues no sé si la morra pensó que el vato me quiso dejar de comprar o que el vato me mandó a la verga por la morra porque yo ya no estaba tomando, pero era porque yo ya andaba peda. Sí, sí, sí. En la madrugada que salgo, la morra está en el carro y tiene muchas amigas. Sus amigas no opinan al respecto, pero ella está grabando un en vivo. Como que, maldita zorra, por eso no tienes amigos, pinche cara de culo, que no sé qué. Refiriéndose a mí. A ti, sí. A mí. Y después otra historia. Antes de eso, puro jajajajaja. No sé si para mí o qué pedo. Y yo me quedé así, de que por qué no me manda un mensaje y me dice las cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, de que todo así por redes. Y yo de que, pues bueno, desde ese momento yo dije, esta morra no es mi compa. Porque para empezar, si un güey está saliendo con una morra y no sabe, tú llegas y le dices, oye, güey, la neta, así, así las cosas, ¿no? Y ya se abren los dos. Pero no, esa morra nunca hizo eso y simplemente empezó a tirar pleito, pues. Yo dije, no, pues la neta, el vato, pues, ni mi culo es, ni quiero nada con él, ¿sabes? ¿Quieres un cliente? Sí, y para yo calmar broncas con él, llegó Charles Antz a hacer un concierto aquí y me dijo, invita amigas, que no sé qué. Y yo pensé en ella, porque como le encanta un chingo fumar hierba, pues a mi amigo también, dije, ah, pues se van a llevar bien, ¿no? No, que sí, que muchas gracias. Es el cantante favorito de mi amiga. De hecho, se puso su nombre del Hong Kong gracias a una canción de él, que no sé qué. Fuimos y todo bien. Y para mí fue como que ya se dio cuenta, güey, que para mí, yo dije que nuestra amistad es más importante que un cliente. Según yo, ¿no? Toda pendeja, toda pendeja. Que estoy chava, pues. Estaba, estaba chava. Estaba, estaba. Estaba verde, sí, sí, sí. Y no, o sea, aún así, cuando amigas subían historias conmigo, la morra les comentaba en la historia, asco. Y yo dije, ah, bueno, la dejé de seguir. Le dije, pinche morra inmadura, no supera eso, pues que se abra la verga. Claro. Y así, varias veces. Total, esto ya fue hace tres años, ¿no? El sábado pasado, yo llego a la fiesta de una amiga y ella estaba platicando con una amiga mía. Y yo llegué a saludar a mi amiga y esta morra dice, ¡asco! Bueno, lo grita, ¿no? Así te lo dijo en la cara, sí. Asco, así mirándola hacia ahí, así como que asco por saludarme, ¿no? O sea, asco hacia mí. Y se abre. Y yo, en mi mente, de que, what the fuck, ¿no? Pinche inmadura. Pinche ridícula. Sí, sí, sí. Y como te digo que ahorita estoy bien a entrar en el gimnasio, yo ya tengo como dos, tres semanas sin tomar. Nomás tomo los fines que viene un amiguito por ahí acá. Ocasiones especiales. Que llegan unos amiguitos que me invitan, ¿no? Sí, sí, sí. Y haz de cuenta que ese día, pues, yo dije, pues, chinguesumadre, es cumpleaños de mi amiga. Este, al rato repongo los gains, ¿no? Salgo al baño y me encuentro a una amiga que me dice, ¡ay, tómate un shot conmigo! Y yo, ¡ah, ok! Pues, la mesa de esta morra castrosa estaba a un lado. Chale, todavía. Y al pasar hacia su mesa, ahora sí me grita directamente, ¡asco! Y yo dije, ¡no, hombre, loco! Ahora sí ya estoy tomada. Ahora sí, yo ya... Te salió acá. Me chisqueé. Porque haz de cuenta que dije, no, pues, a lo mejor esta morra piensa que estoy pendeja, ¿no? Porque ya le he pasado varias. Pero le había pasado varias por el respeto de que, güey, una vez hubo amistad, y por el respeto de que, sí, yo no te bajé a tu vato y no fue mi intención, no tengo por qué rebajarme a estar peleando contigo, ¿no? Pero no, esa segunda vez en mi jeta ya fue como que, no, mija, ya conmigo ya mamastes en todos los aspectos, ¿no? Sí. Y nos peleamos ahí adentro. Pero el pedo era de que yo tenía el celular en mi mano. Entonces, como al pelearnos, se me cayó. Y, pues, la sacan a ella, y nos quedamos buscando mi celular, y ya no estaba. Le marco. No, todavía no le marcaba. Sí. Ya después me sacan a mí de que, no, es que tú también te peleaste, sí, para que sea justo, que no sé qué. Y, obviamente, yo no iba a sacar mi cartita de que, ¿no sabes quién soy? Sí. Sabes, sabes, no, no, no. Dije, no, al rato, al rato cualquier cosa, pues, ya sabes, ahí lo subo en TikTok, ¿no? Sí. El bash me hizo eso. Y los cancelan. No, pero pues, todavía no. Quizás en un futuro sí se pasan de lanza. Porque todavía no concluye esta historia. Está en proceso. Me saca el guardia y me dice, ¿cómo me dice el guardia? Yo creo que me dice, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y yo le digo, ¿por qué? Pues, ¿por qué te peleaste? Yo le dije, por una vieja envidiosa, o sea, que no supera a un pinche chino cliente de hace tres años. Ahí me agarré diciéndole al guardia todo, ¿no? Y me dice. Desahogándote. Ajá. Y me dice, ah, ok. Y me dice, no, todo bien, siéntate aquí, relájate. Y en eso sale la morra corriendo de la nada. Pero yo uso lentes. Y cuando yo salgo, por ejemplo, de bar o de antro, no siempre los llevo. Y yo sí estoy bien ciegatona. ¿No usas de contacto, de nada? No, 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 no. Me incomoda. Y la morra venía corriendo hacia mí. Y como mi amiga vio que yo estaba en la pendeja, o sea, se para y la empuja para que no llegue hacia mí. Y en cuanto mi amiga empuja, mi reacción fue de que, ah, es esta morra. Y me paro. Porque dije, no me voy a agarrar por la concha acá pendejeando, ¿no? Y nos volvemos a agarrar. Pero yo en las dos ocasiones, o sea, la tiro al piso para que, pues, la morra, o sea, nunca voy a dejar que una morra se me suba encima, ¿no? Porque ahí ya mamaste. Sí, sí. La tiro al piso, me subo encima de ella. No pasaron ni dos segundos y llegaron todos los guardias. ¿Nadie grabó eso? ¿Nadie, no hay videos así? Yo miré que en cuanto ella venía, venían un chingo de changos con celulares. O sea, que saquen esos changos los celulares porque tengo que encontrar mi cadena. Porque en ese momento que entre los jaloneos y que todo, la morra me arranca una cadena. Se la robaron ya. Alguien se la había quedado. Qué chimo de rambriadas y es que sí la agarró. No, pero es que ellas dicen que fueron los seguridades, pues. Porque nomás era esta morra, su amiga, que de hecho mi amiga quería, pues, acercarse a calmar pedos. Y esta morra la agarra del pelo por atrás y la tumba. Pues mi amiga tenía vestido. Mi amiga está bien buena, se le vio todo, ¿no? El culo, la tanga y casi casi la panocha. Todo. Y estas morras, como que les pasaron el video por querer humillarla, nomás subieron ese pedazo. O sea, se ve que yo estoy arriba de lana y que después su amiga tumba a mi amiga y se le ve todo. Y subieron la historia a los minutos. O sea, burlándose, riéndose, que pues con los emojis, ¿no? Y yo me ardí tanto. O sea, no por la morra con la que me estaba peleando, sino por la otra estúpida que tumbó a mi amiga. Porque haz de cuenta que hace eso, llega la policía, te lo juro que está bien fea, pero fea, fea, con F de Pokémon. De Pokémon. Sí. Sí, y no la habíamos reconocido. Y en eso dice mi amiga que enfoca la vista y que le dice, no, que vales, verga, y su nombre. Que la morra todavía le tira un beso así burlándose, ¿no? Para esto se van. Yo sentí el jalón en la pelea, pero en ese momento yo no me dio por andar acá, ¿sabes cómo? Buscándola. Ajá. Y en eso dije, no mames, mi cadena. Y no había nada en el piso. Y yo dije, fueron estas morras. Porque en el momento dije, no creo que los guardias sean tan pasados de verga para no decir, si yo me quedé ahí, hey, mija, esta es tuya. ¿Me entiendes? Y si sí, pues ahí va la quemada al rato. Claro. Ahí va la quemada. Para todos los que tengan el video de afuera del bar, que me los pasen porque queremos ver. Y me dice esta morra, mira el clip donde tiré a tu amiga que se te rompe la cadena. O sea, mi cadena era de oro blanco. Tú sabes que el oro blanco no explota como pulseras, como pulseras corrientitas, ¿no? Ahí se cae. Le digo, no, esa pulsera debe ser de tu amiga o tuya o de mi amiga, porque esa madre explotó como pulsera así corrientita. Y la mía no. La mía se rompe nomás así como que... Clic. Ajá, exactamente. Y le dije, no, estás bien pendeja, mija, no te quieras barrer. Y ya. Al día siguiente, o sea, yo marco mi celular, está apagado. Al día siguiente me sale que lo prendieron en este domicilio. Y yo así de... No me sonaba el domicilio. Y para esto la morra que... Oh, se viste una historia, ¿no? Algo así. Sí. Yo me acuerdo que había algo. Chécate, chécate cómo son las cosas. Sí. La morra que empujó a mi amiga. Sí. Hace mucho se metieron a robar a su casa. Ok. Pues algo anda haciendo mal la morra que tengan que hacerte eso, ¿no? Sí, sí, sí. Su karma le llegó. Y esta morra llegó y me dijo, güey, es que yo ocupo dinero y ni mis amigas me quieren prestar. Que asparo, que no sé qué. Y la verdad, yo le iba a prestar sin pedirle nada a cambio. Le dije, sí, güey, pero dame esta cosa de oro, ¿no? Porque pues yo ya no soy pendeja de nadie. Como te digo, ya no voy a andar confiando a ciegas. Sí lo hubiera hecho, pero algo me traía como una mala espina, ¿no? Le dije, dame una cadena de oro tuya y así yo estoy segura que me vas a pagar. Sí. Ok. Le di mil dólares o mil y tantos. Le di una caja de lencería que yo vendía. Le dije, pa' que te alivianes porque esta morra tiene una boutique en la Plaza de la Mujer. Oye, dándole promo, ¿no? Dándole promo ahí. Dándole promo. Todavía estúpida que te doy promo. Y hace cuenta que... Ah, y como me dijo que le habían robado todos los regalos a sus hijas. Sí. Bueno, a sus dos hijas. Yo dije así como que, ah, pues hay que comprarle unos regalos. Y acá, ¿no? Que me gasté como que otros mil en los regalos. Que no es cosa que me estoy parando el cuello ni lo estoy diciendo por lucida, sino para que vean el nivel de mal agradecimiento de esta morra, pues. Claro. O sea, yo le hice todo ese paro y la morra en el pleito no fue buena para nomás agarrar a mi amiga si nos quería separar de decirle, hey, güey, déjalas, que se den en la madre de ellas, es pedo de ellas, ¿no? La morra quiso jalar a mi amiga al piso, la tumbó, y aparte sube el video humillándola. Y yo le dije, güey, es que nada de esto se hubiera hecho público si ustedes no hubieran subido ese video. Porque gracias a ese video, todo el mundo me empezó a mandar mensajes de que qué pasó, que no sé qué. Al día siguiente, esa madre estaba en el Red Light District, en páginas de chismes. Mis amigos de Los Ángeles, o sea, de todas partes me lo estaban mandando. Y yo de que, no mames, o sea, ¿qué hicieron estas morras, no? Y me bota una dirección que mi iPhone se prendió a las como ocho cincuenta y tantos de la mañana. Y a mí no me topaba esa dirección. Y se lo mandó a una conocida y me dice, güey, no mames, es la casa de esta morra. Ah, no mames. Sí. Chale. De la morra a la que yo le hice el paro cuando le habían tumbado todo. O sea, le habían robado sus ahorros y todo, pues. O sea, y yo por hacerle el paro, ¿no? Y dije, maldita perra. Y ahí se prendió el iPhone. Ahí. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero qué casualidad que ella diga que no lo tiene. ¿Y en qué está ahorita la historia? ¿En qué proceso va ahorita? O sea, yo voy a su casa, no está. Y hay una página de chismes que yo creo que hasta es ella, ¿no? Que nos estaba ahí mandando conversaciones de que no, ella no fue. Y así de que, ay, de seguro eres tú. Y ya llega ella a los minutos. No estaba ella en su casa. Como que yo, como publiqué el screenshot, yo creo que ella se fue de mi casa porque quizás en su mente, pues toda pendeja, pensó que yo iba a mandar a hacerle algo cuando ni al caso. Le dije, güey, yo no soy corriente, güey. O sea, si quieres tú y yo nos damos en la madre, pero pues no me rasguñes como tu compa, güey. O sea, no mames. Eso ya era mucho rating, una pelea. Y tampoco me jales las greñas, pero sí, o sea, porque está chido agarrarse a putazos bien, pues no así de que... ¿Estás agarrado? Sí. ¿Estás agarrado? Sí, pues yo estaba en el box cuando estaba chiquita. Ah, órale, órale. Sí, o sea, sí, y hay unos videos bien virales en YouTube de yo en la prepa peleándome, cosa que no me gusta decir ya y no estoy orgullosa de eso, pero sí, pero por lo mismo de que esta morra era más grande y me traía de bajada. Claro. Y de ahí aprendí a no ser pendeja de nadie, pues. Ah, pero pues ya en la prepa también. Sí, sí, su desmadre en la prepa. Ajá, sí. Entonces yo voy a la casa de Brasil, me bajo yo nomás, en su carro se queda su esposo y sus hijas. Me dice, por favor no hagas nada porque aquí están mis hijas. Hasta eso en persona la morra se comportaba bien mansita, ¿no? De que, no güey, revísame todo, yo no tengo nada, el pleito es contigo y con la Ana, que por qué me quemas de ratera, si tú sabes, es que yo no soy así, que bla, bla, bla. Le dije, mira güey, cállate güey, porque al fin de cuentas tú demostraste quién eres, ¿sabes? Y si esa madre se prendió en tu casa y tú no la tienes, tú sabes quién. Claro. O tu bolita, tu bolita lo tuvo y se vino para tu casa y lo prendieron. Entonces esta madre te va a cargar la verga a ti porque aquí está tu domicilio. O sea, si nos vamos acá a lo legal, tú eres la afectada, no tus compitas, ¿no? Sí, sí, o sea, me lo va a tener que pagar porque pues ahí está su domicilio. Ni modo que diga, ay no, el fantasma me lo trajo, ¿no? Obviamente todavía no recuperas el celular ni nada. Pues me dice, revisa mis cajones. Ah, la morra te dice. La morra, la morra, pero no mames, tenía un chingo de desmadre. Dije, no hombre, loco, aquí no voy a encontrar nada y luego miraba y que no acababan las torres de ropa y así. Y yo le dije, no, no te voy a hacer la maldad. Le revisé los más grandes, no, los más importantes, pero así nomás, por el ladito, para que viera que no me valía madre mi celular. Dije, wey, toma el screenshot a esto, rólaselos a tus compas y dile que pues tú eres la afectada, que no sean pues ojetes contigo y que saquen el celular. Y ya, yo me fui en buen pedo, ¿no? Y sigue con chorro la morra, o sea, sigue, o sea, en persona, yo no quiero pedos, pero en redes, sigue cagando el palo, sí, wey, hasta que, o sea, subió una foto de su hija, o sea, expuso a su hija con un filtro de payaso, así quedó mi hija después de recibir regalos y yo de que, wey, o sea, no mames, yo no hubiera expuesto a mi hija así en una bronca, ¿no? O sea, yo dije lo que hice por ella en su momento, pero yo no afecté su hija, ni puse su cara y esta morra metiendo la cara de su hija con un filtro de payaso. Y pues yo como pues ahorita ando agarrando un chingo de cura con esas madres, pues la reposteo y le digo, no, así quedaron al ver qué tipo de mamá tienen. Reposteaste su historia de esta morra. o sea, lo que hizo, no, 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 no va de alguien, si alguien te extiende la mano, o sea, por ende tú no haces esas cosas, ¿me entiendes? O sea, se estaba burlando de una situación donde me involucraba a mí, donde humilló a mi compa por decir que pararon a pelea cuando no fue así. La morra quería pelear, pues, que tenía ganas de ahí tirar putazos, pero la quitaron y por eso no se armó, pues, ¿me entiendes? ¿Te la madrearas si te la encontraras ahorita así o no? Pues mira, yo no quiero decir nada en este podcast dejémosla así. no, pero, o sea, es que yo te digo que yo, si yo, pues cuántas no le pasé a esta primera morra, ¿me entiendes? Yo soy bien pasiva y siempre ando de buenas, es muy difícil hacerme enojar, pero pues si esta morra me dice, ok, hay que pegarnos un tiro limpio y nos agarramos el pelo y no tenemos uñas o decimos no rasguños y es limpio. O sea, si ella te canta un tiro, si no le sacas. Ajá, y que yo tenga testigos de que es limpio y que ella también y que no se meta nada, oye, sí, 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 con cualquiera de las dos, sí. Oye, ¿y cómo es un día tuyo así, un día a día dar a día MX? Así, ¿qué haces durante el día? ¿Cómo es? A ver, pues yo no puedo salir de mi casa sin tender mi cama porque me causa una ansiedad durante todo mi día. ¿A qué hora te levanto? Más o menos. Pues me levanto a las nueve. Ok. A las nueve, sí, pues yo no te vengo manejando a las siete ni a las seis. No, no, no. Me alisto, me voy para la escuela. No quiero decir qué escuela ni qué estoy estudiando, se van a dar cuenta, si me siguen se van a dar cuenta. Me voy a la escuela, saliendo de la escuela me voy al gimnasio, del gimnasio me voy a mi casa. Estoy pendiente de hacer mis siete comidas todos a la hora que toque, pues, o sea, soy muy dedicada a eso. Siete comidas al día. Sí. Pero, pues, obviamente, comidas fit. Sí, claro, pero no son porciones grandes, pues, ajá, son porciones moderadas, ajá, porque, no hombre, si no estaría bien tilica. Sí. Ok. Yo sí. Y, pues, la verdad, ahí andamos, o sea, sobrevivo gracias a Lonely y mis fans que me dicen, pásame tu tarjeta para depositarte. Los amo mucho. vi que publicas eso. Los amo, los amo. Es que te juro que yo tengo unos fans bien chingones. O sea, a pesar de las morras, dos que tres morras odiosas. Yo quiero a sus fans. No, o sea, digo que hice para merecer. Sí, 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 sí. Pero es lo mismo, o sea, yo soy buena persona y yo atraigo cosas buenas. O sea, cada quien va a traer a su vida lo que da. Y que digan, ay, pinche morra, hipócrita, pelionera, no. O sea, yo tengo mis límites y tampoco no soy pendeja y no se quieren pasar de lanza y ya todo bien. Y van a conocerme como soy realmente. Es muy difícil odiarme. O sea, si me odias es porque pues estoy más buena que tú o algo así te emputa, Pero es muy difícil odiarme ya que me conoces. Sí, sí, sí. Hablando un poquito acerca del only y eso. A ver, hablemos más de eso. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el only? Porque me comentaste que eres las top cinco. ¿Cómo las top? Estoy en el top, lo más bajito que he llegado porque en el top cero es lo mejor, ¿no? Ok. El top cero punto cero y luego el top cero punto cero uno. Yo el más, más como, no se dice, bueno, sí, es alto, el más alto, aunque vaya en descendencia el número, ha sido el top uno punto cero y ahorita ya estoy como en el dos y el tres y así estoy, Pegándome el tiro, pero ya llevo cinco años estando en el top. O sea, yo empecé en el dos mil, ajá, mil, no, espérate, ¿cuáles cinco años? Es más, no te quiero mentir, déjame ver exactamente en qué año empecé para no mentir, ¿verdad? No van a decir, ah, mintió en el podcast. Sí, 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 no, hombre, loco, sí, ya sé cómo es la gente. Para hacerte exacta, empecé un 13 de julio del 2019. Ok. Y desde que yo empecé, pues no tiene mucho, o sea, desde que yo empecé, te lo juro que la semana que empecé ya estaba en entre el top siete, así a la semana, porque yo antes, yo ya hacía contenido para Patreon, contenido independiente, o sea, siempre me ha gustado mucho eso de la fotografía, pero yo empecé siendo fotógrafa. En Ensenada hay un lugar que se llama La Villa. Yo trabajaba ahí haciendo fotografía de publicidad de bares. Bueno, de varios lugares, pero por ese lugar en específico fue que la gente de Ensenada me ubicaba, ¿no? Yo siempre tenía el cabello que morado, que rosita, que verde, de que, ah, la morra de pelo y colores que toma fotos. Entonces, pues yo dije, la neta, yo siempre estoy tomando fotos, pero ¿quién me toma fotos a mí? ¿Sabes? Y ya empecé a hablarle de dos que tres personas conocidas, fotógrafos, de que no, hay que hacer una sesión y que, y yo, o sea, yo decía, no, es que yo tengo, o sea, yo me miraba el potencial de hacer feria de algo tan, o sea, mucha gente dice que es de inmigrante, pero de algo tan básico, de algo tan natural que es tu cuerpo mismo en una vencería bonita hacer dinero, pues, o sea, las morras que me odian por hacerlo es porque quisieran, pero no pueden. Y muchos hombres también comentan de que, ah, morra, vete a trabajar, un trabajo normal, no sé qué. Sí, pero son los mismos que compran contenido a veces y nomás porque uno no los pela se ponen así, pues. Bueno. También sabes que son bien doble moral, ¿no? O sea, es como que el vato que dice, no, yo no quiero andar con una puki, pero anda ya en la oficina con tres pukis y acá, ¿sabes? O sea, así es la bandita. Pero, ah, un día, ya me acuerdo, estamos hablando de Lonely Fancy. A ver, a ver, sí. Pues yo estaba bien aburrida, ¿no? en mi casa y yo decía, no, estaba 2019, o sea, yo tenía como 22, 23, y yo decía, a esa edad, imagínate, yo de ambiciosa decía, no tengo casa, no tengo mis cosas, o sea, propias, sigo viviendo con mi mamá, google, ¿cómo hacer dinero rápido desde casa? Y te salió el OnlyFans acá, no me... Y me salió eso, te lo juro, dije, qué pedo, una señal divina de Diosito. Sí, 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 se abrió el cielo. Sí, y yo dije, no, pues ok, vamos, vamos a darle. O sea, para hacerte exacta, el 2019 fue hace cinco años, ¿no? 19, 20, 25, más bueno. Ok, yo tenía 22 y lo abrí. Y pues yo nunca le he ocultado a mi mamá, ella es mi mejor amiga y tu mamá es tu mamá, pase lo que pase, independientemente de lo que hagas, siempre te va a amar. O sea, la gente que me dice, quiero ser esto, pero es que mi familia esto, güey, tu mamá es el único ser humano en esta vida que te va a amar, hagas lo que hagas, o sea, así estés en la cárcel, así seas la peor persona, ella te va a amar porque ella te tuvo, eres parte de ella, ¿me entiendes? Y si no te ama, pues, sorry, y si no te ama tu mamá es porque de plano tienes una muy mala madre y pues salte de ahí, ¿no? O sea, vete, o sea, no tienes el porqué, ahí es mi mamá, pues la quiero ser, si es tóxica para ti y tu vida y tu salud mental, aléjate. O sea, yo le digo a mi mamá, oye, me quiero ir a México porque allá hay fotógrafos bien chingones que me puedan hacer unas fotos para esta página y que no sé qué. Y mi mamá, de que me decía, no, pues es que tienes muy bonito cuerpo, haz unas fotos y te va a ir muy bien. O sea, nunca fue como que me dijo, ay, no, amiga, ponte a trabajar o ay, haz otra cosa. Yo ya trabajaba. Esto iba a ser como un hobby, un extra de dinero y pues en la escuela siempre me fue bien. O sea, yo sé que mucha gente pensaría que soy desmadrosa o burra, pero no. O sea, yo siempre sacaba puro 10, siempre estaba en los cuadros de honor y así. Y me lanzo para ese ambiente y la verdad, pues es lo que me ha mantenido de pie durante varios años. Varios años, ya cinco años. entonces por eso me puedo aventar de las que me levanto, voy a la escuela y voy al Jimmy. Ay, ya se me acabó mi día y repito y volver a empezar. A yoga y eso y ya te regresas, ¿verdad? Sí, ya podía ir a los pilates. A los pilates, al spinning. Sí, ya puedo ser una señora de las lomas OnlyFansera. Bueno, de eso vives, del OnlyFans. ¿Subes contenido más de fotos, video también subes o más de fotos? Sí, 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 también subo videos, pero sí es más de fotos y ahorré, bueno, lo que ahorré cuando estaba pues de bailarina, pues eso ya lo invertí en cosas muy buenas y en proyectos que tampoco quiero decir porque ya ves cómo son las perras espigiosas, hoy no, luego no me vayan a echar ahí una sal o algo. Pues sí, bueno, este, el OnlyFans, sé que a la gente le gusta mucho esos temas, este, ¿qué más te han pedido ahí en los clientes? No sé, fetiches, cosas así. Sí, uno me pidió que pusiera el celular así en el excusado y que hiciera del dos, o sea, que hiciera del popó y que me grabara haciendo un popó. ¿Lo hiciste? No. Dije, no mames, no se vaya a caer mi celular ahí adentro y neto no lo voy a agarrar, todo lleno de mierda. Comprame otro celular, perra. sí. No, le dije que no, le dije no, eso ya está muy, muy acá. Sí, muy intenso, ¿verdad? Sí, 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 y pero, y luego me decía, no, pero pues, entonces, ¿cuánto para que me cagues encima? Yo, no, compa, no. Sí, sí. Yo creo que la clásica, la de los pies, sí te han pedido mucho eso. Ajá, sí, de los pies, este, incluso pues cuando tenía novio y me decía, no, que un video cuando se vengan en tus pies, pues también los vendía. O sea, siempre cuando mi pareja esté de acuerdo y acepte, ¿no? Sí, también. También. Él también tiene, bueno, tu expareja también tiene que estar verificado, ¿no? Las dos personas, algo así. O sea, esta era una pareja antes del que te conté que era, que era casado. Sí, sí, sí. Que me mintió. No, luego van a pensar, no, sí sabía, pinche. No, no sabía, no sabía. Pues también en el Lonely, me imagino que hay muchos hombres casados que se suscriben. ¿O tú qué crees? Pues es que, a mí me vale este casado o no. Sí, 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 sí. No es como que los vayan. Es casado o no. Ajá, sí. Pero también se suscriben casados, ¿no? Me imagino. Lo que sí me ha pasado es que muchachos me mandan mensajes de que, oye, si te sigue mi vato, lo puedes eliminar. Así te han dicho, sí. Y yo me quedo así de que, ala. O sea, se me hace bien loco porque para empezar a tu vato ni lo topo ni le hablo. Claro. ¿No? Han de pensar que a las personas que me siguen yo les estoy ahí cotorreando, o que su vato me está manteniendo o algo. No, le digo, no, no, mi hija, tu vato ni me habla y yo creo que ni, ni suscrito a mi on-listá, ¿no? Porque no le alcanza. Sí, o sea, ¿Cómo es tu inbox de Instagram? ¿Tienes muchos mensajes o cómo te escriben mucho o no los vatos? Pues yo creo que, yo creo que me tienen miedo porque no me escriben tanto. Yo tampoco te escribí. No me escriben, no me escriben tanto, pero por, por, por only see tanto que no, que a veces no puedo contestar todos. Pero en el Insta yo creo que ya no me escriben tanto porque como apagué las reacciones de historias, o sea, tú no me puedes comentar las historias. Ok. Eso antes hacía que se llenara todo mi inbox, ¿no? Sí. Y ahorita estoy en un punto saturado de que una amiga me mandó un mensaje y literalmente no me llegó. Ni en, la tengo, la sigo, no seguimos y ni en bandeja. A la general, la otra. No, como que se saturó de, pues muchos mensajes ahí que obviamente sí contesto los de negocio, ¿no? Y así, pero los de hola, ¿cómo estás? ¿A qué me va a llevar eso? Sí, sí, sí. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿también? ¿Qué haces? Ajá, así, no. Nomás por morbosos también ahí te están escribiendo. Sí, o sea, de que como que ahora resulta que quieres ser mi amigo perro. No mames. ¿Qué opina? Ahorita me comentaste, pues que tu mamá sabe lo que haces y eso. Tu familia, así en general, ¿qué opina de tu contenido? Y eso, obviamente tienes el apoyo de todos, o sí, o al principio fue como que a lo mejor alguien que, ay, ¿cómo estás haciendo eso? Y eso ya sabes, no sé. Pues es que como yo no vivo con mis papás, o sea, nunca me, nunca me han reclamado eso. O sea, de hecho, mi papá pues no toca el tema. Nunca, nunca, nunca toca el tema. O sea, pero, pero no, no me, no me ve como, o sea, ¿cómo te puedes? O sea, sabe que lo tienes, pero es como que no lo hablamos. Ajá, no lo hablamos, pero no me ve como una vergüenza, así como la gente de pensar, no, mi papá, pues me ama, me ama un chingo. O sea, cada rato me está mandando mensajes así, le digo, ay, güey, ni de chiquita me querías tanto. Algo quieres, algo quieres, Sí, sí, sí. Yo creo que ya se dio cuenta que por ahí de que ganamos bien y algo quiere, pero no, a veces sí, o sea, de que los saco y de que no agarren lo que quieran o así, pero ellos están conscientes de que mis proyectos también, ellos van a salir favorecidos, pues, entonces, como que dijeron, no, pues, o sea, todo lo que ha hecho ella nunca ha sido ni pendeja ni egoísta al hacer lo que hace. ¿Qué consejo le dieras ahora si a una chica o a un chico también? Porque pues también hay OnlyFans, hombres, ¿no? Haciendo este contenido que quieren abrir su página, pero les da miedo, a lo mejor no saben que, no sé, cómo empezar. Si les da miedo lo que diga la gente de ustedes, no lo hagan. No, no lo hagan, no vale la pena, no van a aguantar. Y se los digo porque mi ex no aguantó. De que cayó en el psiquiatra y tomando antidepresivos, de que le decían, no, esa morra es mucho para ti. Y le bajaron todo el ego, machín. Sí. Y el vato pues terminó mal. Y pues yo, yo tuve que soportar, pero yo le dije, no, no quiero ser contenido, mis fans van a ser bien haters contigo, pues ellos quisieran o ellos piensan que quizás tienen la posibilidad de detenerme porque me compran contenido. Y cuando se den cuenta que yo ya tengo una pareja y que subimos contenido, se van a arder. Y así fue. No me hizo caso. Y lo empezaron a criticar. De que no, mucho jamón para tu chorizo. Y ya. No manches. Sí, pobrecitos. Y pues sí, verdad, pero yo lo quería. Bueno, pues sí. Pero pues bueno, te pasó lo que pasó, terminó muy mal. Sí. Y todo lo que alguna vez estuvo en internet, siempre va a estar en internet. Internet siempre. Así pasen miles de años o yo fallezca o algo. No, yo te puedo asegurar que en el 2000, ¿qué te gusta? Vámonos, vámonos muy, muy lejos. En el 2060 va a haber un vato con posters míos y va a decir la otra, me voy a mamar, no, iba a decir la otra Marlene Monroe, no, la otra, no sé, o sea, ¿con quién me podrías comparar? Porque pues ella era muy acá, muy femenina, muy cute, yo soy acá. Ahí van a tener tus posters ahí. Yo soy tatuada como yo seré la próxima, yo diría, no, Maribel Guardia, la señora buena, que siempre estuvo buena, que siempre estuvo buena y que me tienen ahí, que me recuerdan como un señorón así. Claro. Sí, porque Maribel Guardia hasta la fecha, señorón. Sí. ¿No crees que te arrepientas? O sea, tú ya te cambiaste ese, pues como ese chip, esa mentalidad de que bueno, o sea, esto va a estar ya siempre en internet, no me voy a arrepentir en 30, 40 años de esto. Yo no te puedo decir exactamente qué voy a pensar mí y yo del futuro, porque todo el mundo estamos cambiando. Somos seres cambiantes, o sea, cambiantes. Ahorita nos puede gustar la verga. Mañana, mañana la panocha. Sí, bueno, pues sí, ¿verdad? Al rato, nunca sabes. Sí, nunca sé, pero así me arrepienta o no, le voy a decir a mi pareja que te valga verga, ¿no? Ah, no, no te creas. No, justamente estuve meditando esto, literalmente como en todo. la persona que te quiera te va a querer con todo y bendiciones, con todo y deudas, con lo que tengas y con lo que tengas que ofrecer. Y yo de mi persona, estando enamorada, tengo un chingo que ofrecer. Han de pensar de que no, pues esta morra nomás hay que querer dinero y así. Pues sí, ¿verdad? Pero no son mis parejas ustedes. Claro. O sea, hay diferencia. Ya siendo mi pareja, o sea, yo soy bien detallista, yo soy, o sea, soy bien romántica, hasta me da vergüenza. Me da tanta vergüenza como soy yo. Por eso no me gusta enamorarme, porque digo, ay no. ¿Qué tipo de hombres te gustan? A ver. De todo, fíjate. ¿sabes? Sí, o sea, pues, como te digo, mi ex no la tenía tan acá, pero era bien, bien, al principio, era bien buena persona conmigo. O sea, con que sean buenas personas, que también sean detallista. Me ha pasado de que al principio me enamoran así, siendo buenas personas, detallistas, atentos. O sea, yo he andado con gorditos, con flaquitos, altos, chaparritos, de todo. No es un físico en especial, es como me tratan. Pero malditos perros, ya que ven que me tienen y yo soy así con ellos, me aplican la de, ay ya no, malditos estúpidos. No los entiendo. No los entienden. Y ustedes dicen, es que ustedes también, pero pues yo creo que es un círculo. No, no eran el amor de mi vida. El amor de mi vida, yo creo que todavía no nace. Ay, güey. No te creas. Todavía no nace. No, no me gustan, no me gustan más chiquitos. No estoy para cambiar pañales ni andar enseñando. ¿Te gustan ya grandes? O sea, ya más señores. O sea, ¿de mi edad o más grande? Ajá. Bueno, no, de mi edad, como unos dos, tres años más. ¿27? 27. 27. Un cuarentón. O sea, los cumplí el primero de enero, literalmente cada año nuevo, es un año nuevo para mí. Y está bien chingón porque yo siento, está bien chingón porque yo siento como, como que cada año mi vida vuelve a empezar y yo soy una nueva persona. Eso está chingón. O sea, todos los años yo digo, ahora voy a ser mejor en esto. Sí. O mejor en esto y en esto y en esto. Y hasta la fecha lo he cumplido, ¿no? Hay dos, tres piedras en el camino, o hay morras que me hacen retroceder. De que yo digo, no, ya no quiero así me tiran broncas, yo no quiero ser así, no me quiero rebajar. Pero hay, como te digo, hay veces que uno no puede permitir que la gente, pues, te tenga de su tonta. ¿Cómo es tu círculo de amistades y eso? ¿Es muy chico? O sea, que tienes amistades muy, no sé, como que muy chico. Muy chico. Es muy chico. De hecho, una amiga la otra vez me dice, oye, es que ¿por qué? Porque tú a todo el mundo le hablas, porque eres bien amistosa con todas. No, no, te tengo que enseñar a no, tratar a todos como tus amigos. Y se me hizo bien curioso. Y volteo y le digo, no, güey, no son mis amigos. Son conocidos. Yo hablo y saludo y regreso a la plática por respeto. Siempre y cuando los vatos o las morras, no sé quién pasar de lanza, porque uno siempre marca una línea, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando alguien se acerca a hablarte, de saludarte por admiración, o ya si quieren otra cosa porque piensan, ay, hace contenido, pues va a capear lo que caiga ahorita, lo que le diga, y se pueden, y se quieren poner vulgares en lugares que no lo amerita, pues. Entonces, si se pasa de lanza, pues ya tú marcas tu línea de respeto y te abres. Pero yo le digo a ella, no es que yo considere que todo el mundo sea mis amigos. Yo le voy a hablar a todo el mundo por respeto y por cortesía. Sí, sí, pero mis amistades, nombre, yo creo que me, nombre. Un, dos, dos, tres, así. Sí, igual yo, bien poquitas amistades. Sí. Bueno, las malas vibras. Regresándome ahorita al tema del OnlyFans, este, ¿tú crees que se necesita tener un buen físico para poder abrir una página? Digamos, obviamente, una chica normal así que quiera ser su OnlyFans. ¿Qué, qué opina acerca de eso? Que dice, a lo mejor no estoy así bien buenota, este, pero me da nervios, pero quiero empezar en eso. Pero pues hay mercado para todos, ¿no? Imagino. Exacto, para todo hay gustos. Sí, hay, hay, conozco muchachas que no enseñan la cara, que usan siempre antifases, les va decente, no, no que digamos, wow, ni cerca lo que hace una persona que se enseña la cara. O sea, sí importa también enseñar la cara. Sí, claro, o sea, ¿cómo van a saber que no robaste la foto del internet? Quieren asegurarse de que sí seas tú, pues, entonces si no enseñas la cara, es como que nada, estoy regalando mi dinero. Claro. Y el cuerpo, pues, me imagino que tú como hombre, no siempre quieres un mismo guisado, ¿no? Te gusta cambiarle. Sí. Sí, ¿no? Pues sí, o sea, a veces queremos pollito y después a veces nos, acá con lentejas nos barremos, ¿no? Con que sepan, con que, tenga un buen sazón. Buen sazón, sí, 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 sí. O sea, si la persona tiene una buena personalidad y trata bien a la gente y le contesta los mensajes y no esté tan acá, te puedo asegurar que puede hacer la misma feria que yo. Claro, claro. O sea, por eso es que yo también creo que eso me ha ayudado mucho a ser como soy porque, o sea, no me voy a dar mi papel de inalcanzable. Eso no te va a hacer feria, pues, en las redes sociales ser inalcanzable. O sea, o sea, lo soy, pero no te creas, hoy estoy bien payaso, ¿verdad? Fíjate que algo, algo que también dejan mucho en mis comentarios hacia las chicas es, ya sabes cómo es el hate y eso, ¿no? De que, ay, pero lo que hacen tienen que invertir en su futuro, o sea, el dinero no lo malgasten. Y chicas que han venido aquí, malamente, no sé, muchas dicen, ay, yo nomás me la paso en la peda, en la loquera, en la desmadre. ¿Tú tienes planes, proyectos? ¿Cómo está esa parte tuya? Sí, fíjate que no, yo no me gastaba ese dinero en la peda, se me decía, tan tonto. Decía, no mames, ¿tengo que hacer ese dinero tomando para írmelo a gastar tomando? No, decía, no, esa madre no. O sea, como pues realmente nunca me ha gustado tomar, y lo tenía que hacer a veces por dinero, porque a veces hay personas que entienden que no tomas, y que pues te compran que tu agüita o que un jugo y así, ¿no? Pero había días que a uno sí se le antojaba tomar, y decías, bueno, ahora sí, vamos a tomar, cómprame botellas y así. Y yo, pues mi dinero lo iba guardando, lo iba guardando, lo iba guardando. E incluso cuando me operé, no me operé de ahí, me operé de la Unifans. O sea, ese dinero, ese dinero estaba ahí para mi proyecto en específico, porque había tanta señora grande. Yo creo que 55 es poco a lo que tenían diciéndome, no, mi hija, estás muy bonita, tienes buen cuerpo, pero haz algo, no sabes cómo me arrepiento de no haber hecho algo estando como estás tú, de joven, de bonita, de carismática, de buen cuerpo y así. Y yo decía así como que, ay, o sea, lo sentía como un consejo de alguien grande que ya vivió lo que yo estoy viviendo y que está arrepentido de seguir en ese mismo lugar. Y yo decía, no, yo no voy a ser así. Y pues para, si me preguntan, o sea, yo sí les diría, no, no se malgasten su dinero, no se dejen llevar en la fiesta, menos en las drogas, o sea, en ese ambiente para mantenerse, y mira, ya ves, lo puedo echar otra vez, ahí va, ahí va otra vez, sin editar esto, tercer intento, tercer intento, que en ese ambiente para tú mantenerte despierta está bien cabrón, porque, o sea, a veces haces muchas cosas en el día, por ejemplo, yo que iba al gym, hacía mi vida normal, y luego me iba para allá, a veces estás caído así, pero no, yo decía, yo me voy a aguantar, yo no me voy a drogar, siempre, o sea, yo miraba a alguien drogándose, y así acá, o sea, me va a odiar mucha gente, pero sí, es así como guácala. Sí, hay mucho eso en el ambiente, ¿verdad? Pues desmadre, lo que era, todo eso. Sí, y ahorita ya respeto, ¿no? Cada quien hace lo que quiera, con que no me obliguen a hacerlo. No me importa, pero no me lo metas a mí, o no me obligues a que yo me lo meta, ¿me entiendes? Y yo sí decía, pobrecitas, o sea, tan bonitas, tan, ¿sabes? Tan chiquitas, y ya haciendo eso. Yo sé que mucha gente se ha metido al ambiente, por mi podcast con el Gus Gris, y pues sí les digo, no se droguen, o sea, no se enamoren, menos en ese lugar. Muchas enamoras. No, no mantengan a sus novios, a sus vatos, hagan sus cosas, cómprense un terreno, su casa, su carro, y, y sálganse. O sea, ya después de que tengan su casa, su carro, si quieren el cuerpo, lo que sea, pero, pero primero lo que ellas consideren más importante, nada de que, que fiestas, que me voy a gastar este dinero, que, que en perico, que qué es eso, ¿sabes cómo? O sea, si van a hacer eso, que se los regalen. O sea, no lo compren ustedes de su bolsillo. O sea, una mujer te sorprendería lo que es capaz de conseguir nomás por ser mujer. ¿Sí te tocó ver muchas chicas que la sacaron del trabajar? Que ya sabes, el clásico tipo de que, ah, cásate conmigo, yo te saco papeles, ese tipo de cosas. Sí, y el, te podría decir que el 80%, el 80%, el 80%, el 80% de esas morras siempre regresan. Sí. Sí. Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón. ¿Tú nunca te enamoraste de un cliente o algo así? Pues, este es mi ex, el que, el que mataron. O sea, fue un día, y yo estaba ahí, ¿no? Yo, de hecho, yo ya iba a salir, yo ya iba a salir, y le pasé por un lado, y me dijo, oye, este invito a un trago. Y yo le dije, no, no tomo. No, pues pide un agua, y pedí un agua, y me dijo así como que, yo no vengo a estos lugares. El paro, ¿no? El paro. Después dije, maldito perro, todas te conocen. Sí. Y haz de cuenta que el vato se me hizo bien simpático. Y te podría decir que en todos los años que tengo ahí, nunca había caído en, en pues esos verbos, ¿no? Yo decía, yo no voy a caer en esos verbos. Y total, empezamos a salir que pancenada, que de antro, que así, y el vato era muy detallista, como te digo. O sea, de que, lo que quiera la niña, y así, y no, hombre loco. Tú me dices que quiero, y yo me doy vuelo, y pues lo quise a él, ¿no? Dije, no, pues yo te quiero a ti. Claro. Pero ese trato duró muy poco, por lo mismo que te digo, que ya cuando te ven segura, ya, ya no se esfuerzan. Y aparte, pues él, yo creo que en su cabeza siempre estuvo ese miedo de que yo me diera cuenta de su esposa, y así, pues. Sí, sí, sí. Sí. Y muchas chicas se han enamorado, bueno, las historias que me han contado, que se enamoran de clientes y eso. Pues, pues pasa mucho que. Las que van empezando. Cuando se pelean. Sí. El vato siempre te va a denigrar. De que no, que yo te saqué de esa mierda. Pues si te dejo, ¿qué vas a hacer? Vas a regresar a lo único que sabes hacer. O sea, te agarran así de bajada, y eso, eso va a ser su arma más fuerte para pegarte donde más te duele. Bueno, vamos a regresar poquito ahorita al tema de Darius. Sé que pasó algo ahí con el DHA. A ver, cuéntame más de eso. platícame. No, pues, vayan a mi Unifans para ver. También, también pueden ir. Yo quería darle bromo a mi Unifans. A ver, cuéntame. Es que pasó algo detrás de cámaras, no voy a decir, pero bueno. El Darius, el famoso Darius, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos. Sí, pero me dejo nomás, me acomodo aquí. No, porque aquí tengo que verme bien por si me quieren, oye, por si me quieren criticar. Esto es ineditar, así lo voy a dejar, para que vean cómo se está arreglando. Ese espejo ya tiene un valor. Lo primero que hago es llegar con el rachis y decirle, oye, ¿yo soy un catfish o no? O sea, ustedes saben que es un catfish, ¿no? Claro, claro. Cuando no te pareces con nada que ver. Cuando no te pareces a las fotos. Incluso, estoy más buena persona, ¿sí o no? Sí, la nieta, sí. Es que me furen a mí también, ¿verdad? Por eso me caes bien. No, igual, igual. Este, a ver, pues, ¿qué pasó con el Darius? A ver, cuéntelo. Pues, yo voy a Monterrey, con una amiga que era amiga de las, de qué es o era, ¿no? O ya no sé, de la esposa de Darius, porque ella también fue bailadina de la checa. O sea, y no es que la esté quemando, ella subía fotos en el camerino y el Darius decía, vayan a ver a mi morra, a la checa. O sea, le daba publicidad y así todo, ¿no? Es como una relación muy. ¿De la checa? Es una relación muy open mind. Sí, ella trabajaba ahí hace unos años. Y haz de cuenta que yo voy con esta amiga a hacer unas fotos y me dice, cáele aquí a la casa del DHA y su esposa para hacer contenido con ellos. Y yo, ah, ok. Y me cayeron muy bien, la verdad. O sea, ellos conmigo fueron a toda madre. Sí. Me, me dieron hospedaje. El chiste era ir al panteón y hacer un, ¿cómo se dice? Una sesión de Drácula. Uh-huh. Drácula y sus tres novias. Y su esposa iba a ser una novia, yo iba a ser la segunda. Uh-huh. Y Kareli Ruiz iba a ser la tercera. Ok. O sea, Kareli Ruiz me mandó un mensaje de que, ah, yo quiero porque subí, nos falta una novia para la sesión de mañana. Y ella me dijo que ella quería. Y yo le dije, ok, mañana le caes. Y quedamos de que sí, Al final, pues, no apareció. Y era Drácula y dos novias. O sea, Kareli no llegó a la sesión, pues. O sea, al final, ni nos, ese mero día, ni confirmó, ni canceló, pero nos. O sea, nomás los gosteo así de que. un gosteo. Y yo dije, ah, pues bueno, X no, sus razones va a tener. Sí. Hacemos la sesión, ya casi, bueno, a mediados de la sesión, me llenan de sangre. Esto lo tengo que contar, o sea, nada que ver, pero me llenan de sangre, o sea, yo sin nada, sin nada de sangre, y estaban grabando, y estaba oscuro, y yo caminando así, entre el panteón, toda llena de sangre, ¿no? Como zombi acá. Y todos hasta enfrente, porque iban, iban caminándose atrás, con cámaras y luces, y en eso, dan unos pasos al lado de mí. En el, el pasto se escuchó, y yo me paré, y otra vez, cuando empecé a caminar, o sea, algo me iba siguiendo, y yo estoy 100% segura, de que era algo paranormal, paranormal, porque yo en un camerino, una vez escuché a una morra, que me gritó, ayúdame. En el camerino, y la morra que estaba al lado, no escuchó, pero dos amigas escucharon, o sea, las que estábamos en el mismo círculo, se nos hicieron los oídos así como, como cuando, cuando la televisión se pone así con líneas, así, y luego el, ayúdame, y no hombre, nos fuimos bien cagadas de ahí, patitas pa' que las quieran, y luego ya nos contaron, que porque hace muchos años, un cliente, no era correspondido, y la, la llegó a balancear ahí en el bar, en la panza, y se murió. Y que esta muchacha usaba siempre un vestido azul muy bonito, y que cuando la gente se ponía muy peda, le decía, oye, tráeme esa de azul que acaba de ir al baño, y va el gerente, y no había nada. Pues esta morra nos gritó, ayúdame, yo creo que fue ella, porque era la más, era la más icónica, ajá, la leyenda. Entonces, yo dije, no manches, y empiezo a caminar más rápido hacia ellos, y ellos pensaban que era parte del show, ¿no? Y en eso llego, y la esposa del Darius, escucha también el, le digo, oye, algo caminando, y sí, nos vamos bien asustados de ahí, pero para esto, yo andaba con mi novio, el que te digo, que estaban funando, porque que mucho jamón, para poco chorizo. A cheque de teléfono, ok. Ay, bueno, espero no etiqueten nada, no lo etiqueten, porque no quiero, no le etiqueten, ya sufrió mucho, y, pues, haz de cuenta que, ya había fotógrafo, ¿no? Sí. Pero Samantha, yo creo que como está acostumbrada, a siempre tener, pues, la gente, que le esté lamiendo los huevos, porque es esposa de Darius, a mi, a mi novio le dio el celular, y no, no dijo, me tomas una foto, o, o sea, me tomas una foto, te la paso, pero, me tomas una foto, paro, por favor, lo que sea, ¿no? Pues ella es media chola, de perdida, oye, paro, tómame una foto, pero no, lo agarró de su pendejo, de que, tómame una foto, y así la hablaba, entonces, no, para la mecha corta que tenía mi vato, no mames, ya había, ya había un roce ahí, ¿sabes? Y haz de cuenta que, ya, así, pues, mi vato, cuando ya le dijo como tres veces, hey, tú, que me tomes una foto, se voltó y la ignoró, y ya, y ya de ahí, como que había tensión de que ya, ellos dos ya no se llevaban bien, y yo dije, no, esto ya pinta para mal, va a terminar mal, ya termina mal, de ahí vamos a cenar, vamos a la casa, y yo ya me regreso, ¿no?, a Tijuana con mi vato, y, ya viene bien encabronado el vato, yo creo, o sea, si me decían, no pinche educación que tiene esta morra, que no sé qué, y yo le decía, ay, cálmate, es que pues entiende, también se entiende, o sea, si tú, si tú tienes un novio artista, estás acostumbrado de tratar a todos así, si eres mal educada, ¿no? y yo dije, entiéndela, o sea, nadie le ha dicho, no güey, háblame bien, porque si alguien te caga el palo, si agarras el pedo, ¿no?, y ya no eres así, nadie le ha cagado el palo, nadie le ha cagado el palo, y no entiende que no tiene que ser tan despota, regresamos a Tijuana, para esto, yo me fui para Monterrey, con como 70 mil, o 90 mil, y antes de irme, yo hice un pastel, güey, acá lo decoré bien bonito, con confeti, unas velas, del número de mis seguidores, y lo subía en Lonnie, ahí está en mi Unifor, si lo quieren ver, y me senté en el pastel, hice un twerk, y todo el pastel voló, y me seguía sentando en el pastel, o sea, como dice el chiste, te sientas en la K, y te comes el pastel, o te sientes en el pastel, y te comes el K, pues yo me senté en el pastel, ¿no?, y me comí el K, y como yo llegué de allá, bien feliz, porque subieron mis seguidores, yo reposteé eso, y decía, ¿qué voy a hacer cuando llegue a los 150? Algo así, había puesto como para ponerme una meta, ¿no?, y como tuvo un éxito en OnlyFans, o sea, fue como, ya lo tenía yo posteado, nomás lo comparto, y pongo, ¿qué hago en el 150? y una cajita para que me pongan ideas, o sea, mi publicación era vieja, esa morra, ese día, había subido, que se había sentado en una gelatina, o sea, una gelatina pedorra, en un video bien, caquita de tres segundos, cuando mi video tenía producción, y todo, es que sí importa también la producción, o sea, al chile mi video está mejor, y yo lo hice antes, y yo lo compartí con otro propósito, y la morra dijo, wey, te alucinas, ¿pa' qué compartes eso? Si yo ya compartí algo así, y yo de que, ¿qué pedo? y le digo al Darius, le mando un whatsapp, le mando el screenshot, y en Monterrey dicen mucho para, mándalo a la verga, o, hazte menso, o no le hagas caso, tira león, así dicen, así dicen, entonces el vato me escribió, tira león, y yo no sabía que era eso, yo acá, chileón, ¿qué es eso? y le pregunto a alguien de allá, ¿qué es esto? no, que te hagas mensa, y yo así de que, ah, ok, pero en eso veo que me deja de seguir la morra, y yo de, ¿qué pedo? y en eso, me estaba viendo yo las historias del Darius, y la morra estaba subiendo muchas historias, como dando a entender que, yo estoy en el perfil del Darius, pero para esto, yo no tenía nada comprometedor, ni nada malo ahí, ni nada que no supiera, porque hicimos contenido para Only, pero nada acá, que tú digas, tú no sabías de eso, o tú no viste, o sea, ¿sabes? y la morra me eliminó de la cuenta de él, y yo dije, ah, sí, y pues expuse el pedo de que, no, pues ahora resulta que me elimina la esposa, que porque yo me senté en un pastel, y tú en una gelatina, o sea, y la morra mandó a que me tumbara en mi perfil de Instagram, no manches, o sea, tan ardida quedó por un, porque me senté en un pastel, claro, sí, hasta hay hate entre artistas, o sea, sí, y yo dije, qué chisqueada, pues que te odian por algo así, y yo en mi mente fue de que, no, pues la morra me trató chido, me dio un hospedaje, o sea, el Darius no tengo nada malo que decir, más que que mandilón, se dejó mandiliar por la morra, no, de que nada, déjala de seguir, hasta incluso estoy segura que ella, fue la que hizo la palo, porque ella estaba subiendo las historias, ajá, o sea, que con él, cero pedos, o sea, el vato es una persona, te lo juro que él me decía, no mames, morra, eres bien chingona, y así, o sea, yo decía, no guau, este vato es buen pedo, no, nunca sentí como que, malas vibras de él, pues, pero pues así pasó todo el pedo, no fue la pelea por su vato, eh, porque muchos están pensando, fue porque yo subí, que me senté en el pastel, y ella en una gelatina, y ella pues en una gelatina así, hasta me acuerdo que era como una chiquita, como danonino, o sea, te perdida, hubiera puesto varias, hubiera puesto varias, y así sí me puedes decir, me copiaste mi idea, o la hubiera subido desde antes, ¿no? Sí. O sea, pero ya con el tiempo después, yo creo que ahorita, ya, ya de haber captado como que, nada, me pasé de lanza. Ya no te sigue ni nada hasta la fecha. no, no, ya no lo seguimos, ya. Pues yo, yo no te voy a decir que esa amistad ya valió, o sea, porque como te digo, no me gusta tener rencor hacia nadie, yo como dando aquí todas tus aguitas, es que, quiero que todas estén del mismo lado. No me gusta como que sostener ese grudge, ese grudge, porque pues yo soy, yo soy, I am gringa, you know? Sí, para los que no saben que hablo inglés, porque luego me están diciendo, se están criticando de que, ¿por qué hablas así? o que, que me equivoco. Es real que me equivoco. Sí. O sea, mi primer idioma fue el inglés, pues. Eso lo, lo hablamos si quieres en la parte dos. Ahí está. Sí, pero ahorita, ¿en qué estado? El Darius, de la gelatina de Anonino, no sé, ¿qué te quedaste? Ah, sí, me preguntaste que sí, ajá. Ah, la amistad, la amistad. La amistad con él, pues no terminó mal, fue más que nada, pues, pedo ondeada de su morra, y la neta, porque no tiré el león, ¿por qué no tiré el león? Porque cuando me dejó de seguir, puse todo el drama, ¿no? Yo, ¿por qué me dejó de seguir? Creo que hice un post, un story time de que me dejó de seguir y que no sé qué, y pues, ya, ahorita no, no, no tengo pedos con ella, o sea, ahorita, si me quiere hablar bien, si no, tú no le piensas mandar mensaje ni nada. ¿Tienes un número y ya lo eliminaste y todo el pedo? No, ya, ya eliminé. Ya. También el contacto del Darius, dije, no, ¿para qué? O sea, ¿sabes? O sea, pues ya estoy bloqueado, o sea, ya nada que ver. A lo mejor el vato nunca se dio cuenta, ¿me entiendes? Simplemente de haber dicho, esta morra ya nunca me escribió, porque, o sea, el vato bien compita, la morra se iba a que, porque él tiene un estudio y la casa en una misma como privada, pero él vive en el estudio y esa morra con sus hijos en la otra casa. Entonces, la mayor, en la mayor parte del tiempo la morra decía, oye, es que voy a ir a la tienda, oye, voy a ir a darle comer a los hijos, oye, es que esto, y yo me quedaba con el Darius, o sea, jugando play o haciendo contenido y así, o sea, y te digo que el vato bien buen pedo en todo momento, o sea, estaba su fotógrafo siempre con nosotros, no, ¿qué quieres hacer morra? Y yo le decía, no, pues hay que hacer una sesión así, te pones a hacer un gallo y yo me pongo así, ¿no? O sea, porque hicimos buen contenido para Lonely, la verdad. Sí, o sea, nada, bueno, no voy a decir nada cómo, pero ustedes pueden haberlo. Suscríbanse. Suscríbanse, sí. Incluso hay un video en YouTube que dice, Aradia y su contenido con DH, y dice, si quieres el contenido de Aradia con DH, descarga este link, pero es una estafa, no lo hagan. Ajá, es una estafa. Sí. Y el vato, mis respetos me, él lo que literalmente yo dije, yo dije, se va a rockstar, y le dije, no, pues, cuando me decía, ¿qué hacemos? ¿qué publicamos? Dime. Dije, no, pues, dile a tu gente que me siga en Lonely, el vato acá, no, sigan a mi amiga, y puso mi enlace directo, y si me hizo un parote. Sí, pues sí. O sea, ajá, y, y creo que fue la vez que estuve lo más alto, creo, que fue, que fue en ese entonces, y dije, no, pues, el vato, la neta, si no se rockstarió conmigo ni nada, y todo bien, pero, o sea, si su esposa está dispuesta a querer arreglar los pedos, pues sí, yo le digo, o sea, de que, pues la neta, estábamos bien pendejas, estábamos ahí, o sea, ¿cómo nos ponemos a pelear sobre un pastel y una gelatina? ¿Sabes? ¿Hace cuánto fue esto? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Ya tienes rato? Ahorita te voy a... Aquí se dicen las fechas exactas. Sí, sí, sí. No, 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 porque no me vayan a decir que es mentirosa, no, hombre. Sí. No, y luego en todo se están fijando. Sí, ya sé. Que hasta en mi narizota. She's haters. Sí, pinches haters. No, son las doñitas ahí. Y son las más acá, Sí. Y son las que ya llevan tres rinoplastías. Sí, ¿no? Que quedaron peor acá, todas raras, ¿no? Eso me toca ver, bueno, me meto a ver sus perfiles y... De las más pelioneras. Ok, aquí está. ¿Has colaborado con más artistas aparte del Darius o no? Pues fíjate que esa vez que fui con el Darius, eh... conocí al GERAMX y al SECAN. Ok. Ahorita te voy a contar esa historia, nomás que ya me intriga a ver en qué fecha fue. Ah, por aquí está. Aquí está. Eso fue en el 2020. Ok. Tres años, dos años, tres. Cuatro, ¿no? Bueno, apenas vamos a empezar. O sea, yo llego... Porque ya ves que te dije que fui con una amiga, ¿no? Con otra amiga y llegué con ellos, hicimos acá todos contenido. Nos fuimos a un hotel a dormir y al día siguiente que regresamos, ahí estaba el GERAMX. Y yo tenía un problema con mi vuelo, no sabía si se había atrasado o se iba a lo que sea. Total, él me dijo, pues yo ya me voy a ir al aeropuerto. Y yo, pues le dije que sí, me daba un rayete al aeropuerto. Y sí, o sea, él y su chofer me llevaron al aeropuerto. Yo me bajo, pero yo estaba en una terminal y ellos se fueron porque ellos estaban en otra terminal. Y en cuanto me bajo y me formo, ahí estaba el SECAR. Y obviamente yo en modo, wow, una foto, ¿no? Y así. Y pues así fue esa historia. Esa historia tan intenta. Esa historia, sí. Pues mi queridísima Arabia, antes de cerrar, a ver algo que le quieras agregar, tus redes sociales. Me gustaría hacer una segunda parte de este podcast, porque pues ahí luego que dejen sus preguntas también para que vengas a responder. No, pues ya no. O nos traigas más chismes, más chismes. Sí, o sea, es que yo sé que son infinitos, pero pues ahorita no, no quiero abarcar cuatro horas de podcast. Para saber en qué terminó lo del celular también. Sí, sí, sí. No, y aparte ya en un futuro, porque la neta sí está bien difícil esto del podcast. Sí. Hice uno y me quedo bien culero. No manches. O sea, yo no sabía porque a mí me contratan para usar mi voz para la radio, ¿no? Ok. Y esa madre la hacemos en Adobe Audition. Ajá. Y yo bien vergas dije, ay, ya sé usar el programa y ya tengo tres micrófonos. Pues no sabía cómo hacer los tres, cómo sincronizarlos. Y luego no sabía que esos micrófonos tenían una madre para mover y uno salía con un chingo de eco, nada que ver. Y luego las cámaras, uno tenía un tono bien oscuro, o sea, yo, que era la de todo el material, usé las cámaras chingonas para mis compas y yo me grabé con el iPhone para que ellos no sintieran como que pinche morra, ¿sabes? Sí, sí, como te digo, o sea, yo soy bien así de que, arre, tú, tú eres mi compa, ten, tómate la siel y yo, yo me tomo la, la, la agua del río, ¿no? O sea, casi, casi se podría decir porque si tú eres mi amigo, tengo muy pocos, pues es por algo y yo te aprecio y no hay pedo, ¿no? Y el podcast me salió la neta del Chile, dije, no, hombre, loco, no, no lo, o sea, sí lo quería subir por lo que era, por lo que decía y todo, pero sentía yo que mi producción no, no había sido como lo que esperaba, pero pues el Chile, o sea, yo sé y tengo los medios para mejorar eso y en un futuro, capaz si el Rachis está conmigo o se va a rockstar y no me va a contestar. ¿Quién es Arabia? Maldito. Nos dejamos de seguir y todo el pedo, no, 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 no vayas a ser así, no, ¿cómo crees? No vayas a ser bien esposa de H&M. Sentándome en un pinche pedazo de pastel también. No, pero síganme en Instagram, estoy como aradia.mex, porque pues ya no tengo el MX porque alguna, alguna impostora me lo robó. Sí, pero ahorita estoy como aradia.mex y en TikTok también. Y pues ahí tengo todas mis redes sociales y la verdad soy bien buen pedo, háblenme. No manden cosas raras, no manden cosas raras, chicos. Sí, 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 ahí contesto más dudas acerca del podcast y todo. Siempre y cuando no sean cosas así muy turbias, ¿no? Claro. Y sí. Aradia, muchas gracias por haber venido al podcast. Por fin se nos hizo. Este, espero más adelante, pues tienes otra invitación. Aquí nos armamos una segunda parte. La gente ahí que deje sus preguntas en los comentarios para que vengas y pues muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti. Síganlo mucho y vamos a levantarlo en Tik Tok, porque ya escuché que andan muy odiositos por allá. Síganlo en Tik Tok también. en Tik Tok andan odiosos. Y les mando un besito en el chiquis tiquis. Ándale, suertudos. pues aradia. Bye. Bye bye. Pues mucha gente, digo mucha gente, muchas gracias gente por haber escuchado este podcast. Denle follow y nos vemos en la próxima. Chido.